Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas aplicaciones. Y el contenido es el siguiente. Primero vamos a ver un ángulo en posición normal. Las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. De ángulos cuadrantales. De ángulos negativos. Y el signo de las razones en los cuadrantes. Y terminamos con ángulos coterminales. Acá pueden revisar el objetivo. Y empezamos con la definición. Entonces, un ángulo en posición normal. Es aquel que su origen va a coincidir con el eje de las coordenadas. ¿No? Con el origen. Acá, su vértice. Y su lado inicial. Va a estar siempre en el eje positivo. X. La parte positiva acá. En este. Y su lado terminal puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Por ejemplo, puede estar acá. En el tercer cuadrante. Y ven ustedes el giro. Este ángulo verde. Entonces, eso es un ángulo alfa en posición normal. Pero también puede ser así. Miren. Empezar acá. Y terminar así. Entonces, este beta también es un ángulo en posición normal. Solamente que es negativa. ¿Ya? Entonces, bien claro. Tienen que darse cuenta que empiece acá en el eje. En la parte positiva del eje X. Y terminar su ángulo en los cuadrantes. O su lado terminal en los. Cualquiera de los cuadrantes. Ángulos cuadrantales. Un ángulo es cuadrantal cuando su. Lado terminal va a coincidir. Con uno de los X. Por ejemplo. Este ángulo de 90. También puede ser 180, ¿no? Este sí, hasta acá se ve. 180. 270. O 360. Así. Está toda una vuelta. Esas son cuadrantales. Muy bien. Ahora. Las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Cómo es que lo vamos a encontrar? En primer lugar. Nos aseguramos que. El lado final. Del ángulo. Debe pasar por un punto. Ahí lo ven en el puntito. En este caso. El punto está en el segundo cuadrante. Entonces hay que tener presente. La abscisa. Y la ordenada. Y esta distancia. Del punto P al punto O. Se conoce como el radio vector. Esa R. Y para determinar. Miren. Las razones de este ángulo alfa. Que está en posición normal. Ustedes se van a concentrar. En este angulito de acá. El que estoy marcando. Ese angulito de ahí. Ya. Este va determinando. Que acá siempre van a construir. El triángulo hacia el eje X. El triángulo rectángulo. Entonces. Para que. No se equivocen en el signo. Entonces. Acá tienen presente. Que la abscisa. Es negativa. La ordenada. Va a ser positiva. Y siempre. Que el radio vector. Es positivo. Y ahí. Miren. Pues. Cuál de las razones. Van a ser positivas. Por ejemplo. Si. Si miro este angulito. El cateto opuesto. Entre la hipotenusa. Es el seno. Y su. Recíproca. Que es la cosecante. Son las únicas. Razones positivas. En el segundo cuadrante. Ya. Posteriormente. Vamos a hacer más triangulitos. Para que. Ustedes se apoyen. Entonces. Como determino. La razón. De. De. Este ángulo alfa. En posición normal. Dividiendo. Pero no. La ordenada. Entre el radio vector. Me da el seno. La abscisa. Entre el radio vector. El coseno. Si dividen las. La ordenada. En la abscisa. La tangente. La cotangente. Y así. Las recíprocas. Se obtienen las razones. Solamente. Que en este caso. No. No estoy explicando. El signo. Posteriormente. Vamos a ver el signo. Pero como. Repito. Todo tiene que ver. Este ángulo de acá. Se olvidan. Este ángulo. De trabajo. Les va a guiar. Para que determinen. Sus razones correctas. Bien. En los ángulos cuadrantales. Acá hay una lista. Pero. Ustedes se podrían determinar. Por ejemplo. Para que no se graben todo esto. Se podrían apoyar acá. En el círculo trigonométrico. Así. El círculo trigonométrico. El círculo se caracteriza. Porque tiene. Su radio es uno. Acá es uno. Uno. Por acá. Por acá va menos uno. Y acá también es menos uno. Entonces esto se dice. Es para los cosenos. Coseno. Y acá para el seno. Y para. Sí. Para que no se graben toda esa. Esa tabla. Entonces cuando a ustedes les preguntan. A ver. Vamos a determinar las razones del ángulo 90. ¿Cómo es el ángulo 90? Es así en posición normal. 90. Cae acá en los x de los senos. Entonces seno de 90. Es uno. Y coseno de 90. Es cero. Coseno de 90. Es cero. Basta si se graban esto. Si quiero ver por ejemplo. La tangente de 90. Divido uno entre cero. Uno entre cero no existe. Entonces la tangente de 90 es indeterminada. Si quiero la cosecante de 90 lo invierto. Sale uno. La secante de 90 no existe. Ya. Pero basta que se grabe en esto. Siguen avanzando. Entonces acá se van a encontrar. A ver. Así hasta acá. Y a este ángulo cuadrantal es 180. Cae en el eje de los cosenos. Los cosenos de 180 es menos uno. Menos uno. Y seno de 180. Es cero. Y así van formando el resto de razones. Entonces. Seno de 180 a cero. Van avanzando. 270 al de 360. Que coincide acá con el de cero grados. Y pueden determinar estas razones. Que están acá en este cuadro. Ya. Que tienen acá. Todo esto. Así. Del ángulo negativo. Tenemos lo siguiente. Que el seno del ángulo negativo. Es igual a menos. El seno del ángulo positivo. La cosecante. Como la recíproca. También sale menos cosecante. La tangente del ángulo negativo. Es menos tangente. La cotangente. También es menos cotangente. ¿Qué pasa con el coseno del ángulo negativo? Es igual al coseno del ángulo positivo. Y la secante. Y la secante. Y la secante. Igual. Muy bien. Y la secante. Y la secante. Muy bien. Ahora tenemos. el signo de las razones. Entonces, ¿qué nos dice acá? Según el cuadrante al que pertenezca un ángulo en posición normal, sus razones pueden ser positivas o negativas. A continuación, se muestra un esquema que resume lo anterior. A ver, en el primer cuadrante todas las razones son positivas. ¿No? ¿Por qué todas las razones son positivas en el primer cuadrante? Entonces, la justificación es así. Así, mire. Ya, entonces, acá tenemos... Ya, por acá vamos a hacer la figurita. Ya, el ángulo debe estar en posición normal, así. Entonces, por acá ustedes se aseguran que debe pasar un punto en el lado final. Y como deben construir siempre el triángulo hacia el eje X, así. Y dicen ustedes, bueno, en el primer cuadrante que la ordenada es positiva. La ordenada es positiva. La abscisa también es positiva. Y el radio vector, que siempre es positivo. Entonces, por eso es que todas las razones en el primer cuadrante, y acá estaría mi angulito de trabajo, son positivas. En el segundo cuadrante, ya lo había explicado anteriormente, en el segundo cuadrante, el seno con la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante, a ver, si tenemos presente que así está, ¿no? Por acá va a estar el... el ángulo va a estar así. Su recorrido va así, hasta el tercer cuadrante. Entonces, no se olviden que el triángulo que deben construir es hacia el eje X, así. Acá, eje X. Y por acá va a estar su... el angulito de trabajo es este. Esto es el ángulo alfa. Entonces, acá tengo presente, para el abscisa es negativa, la ordenada también es negativa, y esto que siempre es positivo. Entonces, en el tercer cuadrante van a salir positivas solamente la tangente y la cotangente, ¿no? Aquellas que se resultan, pues, de dividir entre los catetos. Ahí está. Y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante son positivas. No se olviden esto, ¿no? Muy bien. Ahora, ángulos coterminales. Los criterios que vamos a tener para ángulos coterminales. En primer lugar, cuando su lado terminal coincide. Por ejemplo, acá tengo un ángulo alfa en posición normal y un ángulo beta si pongo así. Esos son coterminales. Pero también puede haber así otro, ¿no? Así ve. este ángulo que acabo de graficar. ¿Qué ha pasado? Al ángulo alfa le hemos sumado 360. Sí, 360. le pueden llamar así un ángulo gamma. Entonces, cuando ustedes pueden establecer así, ¿no? cuando el lado final coinciden, esos son coterminales. O bien, cuando pueden establecer una diferencia y les da un múltiplo de 360, tal como está acá. Entonces, acá un múltiplo de 360, ya sea par o impar, o perdón, ya sea positivo o negativo. Eso también es coterminal. O cuando sus razones son iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué dice que sus razones son iguales? Porque ya explicó acá, ¿no? Miren, esto es su lado final, coinciden. Entonces, cuando construye el triángulo rectángulo hacia el eje X, esos dos ángulos van a depender de este angulito de trabajo de acá. Entonces, por lo tanto, van a ser igual por las razones. ¿Ya? Los dos ángulos coterminales cuando sus razones son iguales. O bien, cuando puedo establecer un múltiplo de 360 la diferencia, o bien esto. Bien, entonces, con esto vamos a los ejercicios. Uno. Acá dice una persona que se ubica en el punto O. o sea, en el lago desplazándose 18 metros en línea recta desde el punto O hasta llegar a. Ahí está, lo ven buciendo. ¿Dónde se ubica un cofre del tesoro que se muestra en la figura? Si tangente de teta es menos tres cuartos, ¿a cuántos metros de profundidad se encuentra dicho cofre respecto del nivel del lago? Ya, entonces, esto lo vamos a llevar acá. Voy a llamar de a la profundidad. ¿Qué? a esto. Miren, el ángulo teta está en posición normal. Acá me dice 18. y por dato tienen tangente de menos tres cuartos. Entonces, para que no se equivoquen en el resultado de las razones que les he dicho. Así, miren. Acá. la figura va a estar en el cuarto así, ¿no? La terminal va a estar en el cuarto. Entonces, ese es el recorrido de teta. el triángulo siempre hacia el eje X. Así. Mi angulito de trabajo es este. Entonces, cuando me dan por dato menos la tangente dice menos tres cuartos, en esta figurita yo comienzo acá. El menos tres debe ir correctamente acá. Porque es negativo. Y este debe ser cuatro. La razón entre los catetos me va a dar menos tres cuartos. Entonces, por pitágoras encuentro que este es cinco. Entonces, quiero el seno. El seno es el cateto opuesto que es menos tres. entre cinco menos tres quintos. Entonces, esto sería de acuerdo a la a este dato que tienen, ¿no? Y ahora si vamos a esto cuando tenemos dieciocho y este va a ser mi ángulo de trabajo. si yo divido el cateto opuesto entre la hipotenusa sería el seno de teto. Entonces, trabajo así. No se olviden de considerar que acá pues se pone menos d, ¿no? porque si no ponen con el signo negativo le va a salir sus razones mal, así, menos d. Entonces, menos d entre dieciocho es el seno de este ángulo. Como ya conocen el seno que es menos tres quintos lo igualan y ahí obtenemos que esto es diez coma ocho y está en la ley. Muy bien, avanzamos. El problema número dos por resto. Ya, la trayectoria que describe un automóvil que partió del punto A hasta el punto B tiene la forma de un arco de circunferencia de centro O y de radio veinte. O sea, sí. Acá esto para explicar, después lo voy a borrar, ya. Sí. entonces acá empieza A y tenemos así. Por acá mejor el A. cuando cuando les dicen radio veinte ponen acá veinte. Observen el ángulo teta que está en posición normal. Así. Así, ve. Así está teta. Entonces, su ángulo de trabajo es este. Entonces, si es mi ángulo de trabajo, pero debo encontrar o debo construir el triángulo hacia el eje X. ¿Qué? Y acá tengo más información. Y acá les están dando la abscisa. Ponen menos diez acá. ¿Qué? Podrían encontrar por Pitágoras este. Este es veinte y este de acá la mitad de veinte diez. Entonces, este va a ser treinta y acá sesenta. Entonces, este cateto esto sería diez raíz de diez. O, perdón, raíz de tres. el cateto de acá o el Pitágoras. Y así está con su signo. Entonces, me preguntan ¿cuánto es el seno de teta? Seno de teta contestan así. Observo el angulito el seno para este angulito está formado por el cateto opuesto que es diez raíz de tres entre veinte. El coseno de teta ya lo he puesto correctamente con su signo. Entonces, va a ser menos diez entre veinte. O sea, menos un medio. Ya, y solamente reemplazar acá y ya está. A ver, vamos a ver en el PPT. Capturen esto porque voy a presentar lo que dice el PPT. Sí. Ya, entonces una vez que ya lo capturaron o le tomaron foto o en todo caso pueden ver el video en esto, ¿ah? Entonces, esto voy a borrar porque ahí está el PPT. Ya saben cómo sale el valor de B. ¿No? Eh, acá había un espacio en todo caso si me han copiado así. Sí. Entonces, repito, si este es mi angulito de trabajo, como este me dicen que vale menos diez y esto es veinte. Entonces, por Pitágoras se te sale rey, diez, rey de tres. ¿Qué? El ángulo en posición normal viene así. Entonces, la velocidad que nos dicen así, ¿no? Que es cuarenta y ocho dos seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta puede reemplazar las razones que habíamos encontrado anteriormente. El seno de teta es, a ver acá, diez raíz de tres entre veinte, o sea, raíz de tres entre dos. O ahí está, diez raíz de tres entre veinte. El coseno es menos diez entre veinte. Simplificando, esto sale sesenta. A ver, verifiquen. Si no, a ver, trabajamos acá. Bueno, en realidad acá es raíz de tres entre dos al cuadrado tres cuartos, o sea, dos por tres cuartos. Y acá sería menos un medio al cuadrado un cuarto. Seis menos un cuarenta y ocho por cinco cuartos. y ya está. Entonces, cuarenta y ocho entre cuatro es doce. Doce por cinco, sesenta. Está correcto. Entonces, sesenta kilómetros por hora es la respuesta de este problema. todo estaba en cómo determinar correctamente las razones. En este caso nos hemos salvado, pero por el signo, porque están al cuadrado, ¿no? Si no tenían presente. Ya, pasamos al problema tres. No hay preguntas, ¿no? A ver, de repente en el chat. Está bien. Y entonces, continuamos. Problema tres. En el problema tres nos dice que sea teta un ángulo en posición normal y el seno de teta es menor que cero. La tangente es menos un cuarto que también es menor que cero. Calcule el valor de la expresión. Entonces, primero trabajamos acá. el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto. Ahora, la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto y en el cuarto es la tangente. Entonces, ¿qué tienen en común esto? Porque acá dice y, el y de estas dos razones. Ya, si tangente es menor que cero en el segundo cuadrante y en el cuarto. entonces, como pueden ver ustedes, la parte que está en común es esto. El ángulo va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces, para determinar mis razones correctas con esa información, acá me apoyo así por esta figurita. así. El ángulo teta va a estar en posición normal. Hacia el eje X, mi triángulo rectángulo, mi ángulo de trabajo. Entonces, como me dicen que la tangente es menos un cuarto porque esto se conoce, debo poner acá menos un, menos uno, acá cuatro y por Pitágoras raíz de diecisiete. Entonces, ya estoy en condiciones de determinar cualquier razón. Y bien, entonces, a la pregunta, en esta. Noten que acá dice seno de menos teta, pero yo quiero seno de teta, la positivo, y el coseno de menos teta. Bueno, acá hay que tener presente las propiedades, ¿no? entonces sacamos así. Esta. Cuando tengo así seno de menos teta, lo primero que tengo que sacar el signo. No es que acá está la figurita, está para el ángulo teto. En el coseno no hay problema, lo pongo igual, por eso, por propiedad, ¿no? ¿Ven? Ya salió el signo acá, el signo menos sale delante acá, en el otro si lo escribo igualito, coseno de teta, ya estoy para determinar las razones. ¿cuánto vale el seno de teta acá en esta figura? Ahí también, si han puesto bien sus signos, el seno para este angulito de acá es menos uno entre raíz de diecisiete. El coseno es cuatro entre raíz de diecisiete. Entonces voy a poner acá sus valores. ¿Ven? Menos, menos uno entre raíz de diecisiete, menos, y el coseno de teta es cuatro entre raíz de diecisiete. El raíz de diecisiete que está acá se elimina con todo esto del denominador, pero cuidado los signos. Entonces, de menos por menos a cada uno y acá va a salir cuatro, por eso el resultado sale menos tres. Está en la letra E. Está en la letra E. Lo que está acá también es igual como había explicado en la figurita. Si lo entienden por esto, es esta expresión de acá. Es como tener esta explicación en la... pero yo les recomiendo hacer mejor esta figurita para que de repente no lo entiendan esto. Bien, problema cuatro. Bien, muchas gracias. En la figura se muestra una catapulta, que era un instrumento militar del ejército romano, que es usada para asediar ciudades. Para tal efecto, se usaban rocas cuyo peso en kilogramos es numéricamente igual a esta expresión de acá. Además, AO es igual a OB, determina el peso. Entonces, el problema se centra en determinar estas razones. O sea, sí. A ver, primero lo explico, ¿ah? De repente hay espacio acá. Ya, acá lo vamos a hacer. Gracias. En principio, si observan la figurita, acá está teta. Pero ahí no van a poder determinar sus razones, porque este angulito no está en posición normal. Entonces, lo convierten en posición normal. O sea, si el ángulo está así. Lo cambian de con signo menos y hasta en posición normal. Menos teta. Pero tendrían que conocer los puntos, las coordenadas del punto B. ¿Sí? Se conoce de A, ¿no? Uno coma tres. Sí. Ya, ojo, miren, acá hay dos ángulos que son complementarios. Este angulito que estoy marcando. Con este de rojo. ¿Sí o no? Las jul con el rojo suman noventa. Ahí está la figurita acá. Este recto es un ángulo recto. Entonces, cuando ustedes hacen así. Para el primer triángulo. Si yo construyo el triángulo hacia el eje X. La ordenada está bien claro. Esto es tres. Y acá la abscisa vale uno. Entonces, en el otro, creo que va a suceder. Acá, para encontrar las coordenadas de B. ¿Sí? Lo que para el angulito azul, el opuesto era tres. Al otro le ponen el adyacente. O sea, esto sería tres. Y lo que acá para el de azul era, el adyacente era uno. Entonces, para el de rojo va a ser el opuesto. Uno acá. Pero para que les salgan las razones correctas. No se olviden que acá va a menos. Ya está. Y el otro por Pitágoras. Pues que sería raíz de 10, ¿no? No hay problema. Y entonces, ahí están las coordenadas de B. A ver. Podemos así. ¿Ya? Ahí está, ve, las coordenadas de B. Y el angulito también ya lo, ya lo cambió de sentido. Para que sea en posición normal. Ah, profesor, pero ahí voy a tener un problema porque dice de menos teta. Ah, no hay problema. Como ya conoce los signos. Tendría que convertirlo así a donde aparezca menos teta. La cotangente de teta lo puede escribir menos, menos cotangente de teta. ¿Y por qué dice que sale 3? A ver, en el triangulito. La cotangente de menos teta, acá en este triángulo, hasta acá es menos 3. Este de acá es menos 3. Pero con este signo que está acá, por eso se convierte en 3. ¿Ya? Si no, miren, pues el angulito acá, 3 entre menos 1, porque es negativo, es menos 3. Es menos 3 por menos, es 3. A ver, ¿qué va a pasar con el coseno? El coseno de teta es igual al coseno de menos teta. Ese no hay problema. Y acá en el triangulito, el coseno de menos teta, ¿cómo se obtiene? 3 entre 10. Está bien. Entonces ya tenemos las razones. Hay que reemplazarlo, Mópez. El coseno de teta ya lo encontramos ahí, que es 3 entre raíz de 10 y la cotangente de teta es 3. Lo simplifico y esto es 42. ¿Todo claro? Sí, profesor. Muy bien, Dambaris. A ver, José Gustavo, ¿qué dices? Avi Latineo. ¿Estás o no estás? José. Contesten el chat si no tienen micrófono. ¿Está claro? Parece que no está. Muy bien, entonces continuamos. El problema número 5. El problema número 5. La figura se muestra a dos empleados que trasladan un paquete sobre una superficie inclinada. Donde la cara lateral del paquete representado por el rectángulo por el rectángulo A O, B, D tiene área 35 pies cuadrados. Y cada empleado recibirá menos 84 coseno de menos teta soles y O, B, E5. ¿Cuánto se pagará para los empleados? Entonces, miren. Miren, ahí no está la figura. Así. 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 El ángulo en posición normal es así, ¿no? Y acá está O, B. Noten que también en la figura acá aparece un menos 5. Acá, menos 5. Ahí. Y O, B, también les da que vale 5. Esto es 5. 5. La cara lateral es un rectángulo. ¿No? Ahí está un rectángulo. El área le dan 35. Entonces, este su lado va a ser 7. Porque 7 por 5 es 35. El área del rectángulo. Si no, acá lo está explicando. ¿No? Ya está. A O es 5, 7 piezas. Entonces, ¿qué falta para encontrar las razones del ángulo teta? Este es mi angulito de trabajo. Falta este cateto. ¿Se puede determinar este cateto? Sí. 24 más 25. 25. Entonces, esto va a ser 2 raíz de 6. 2 raíz de 6 esto. Y ya está. Cualquier razón del ángulo teta. Pero si es negativo, no hay problema. Da igual, ¿no? Entonces, tenemos así. Hago 7. Ya lo explicamos. Raíz de 24, que es 2 raíz de 6. Entonces, como es el monto de cada trabajador, o sea, menos 84. Y este coseno de menos teta es igual que lo escriban coseno de teta. Y coseno de teta en la figurita, miren, acá menos 5 entre 7. menos 5. Por eso, qué importante es que se ayuden con la gráfica y poniendo correctamente los signos. Los coseno de teta, acá dividen este cateto adyacente para este angulito entre la hipotenusa, menos 5 entre 7. Entonces, este menos por menos se convierte positivo. y tendríamos que todo este resultado es 60. Pero eso es para un trabajador. Como son 2, se paga 120. muy bien. Pasamos al problema 6. Muy bien. Entonces, acá nos dicen con los datos de la figura calcule el valor 14 entre 5 cotangente de teta menos tangente de teta. Entonces, observen que el ángulo acá no está en posición normal. Mejor dicho, su vértice de este ángulo no está acá en el origen. Entonces, lo vamos a correr esta figurita de acá. Lo vamos a correr acá. O sea, todo el gráfico este va a avanzar así. Ahí lo vamos a llevar su origen así. Entonces, el ángulo tendríamos así. Y ya está en posición normal. Lo que va a variar es acá. El nuevo punto. Entonces, como esto se ha desplazado así horizontal, lo que va a cambiar es este de acá, la abscisa. ¿Y cuánto es el cambio? ¿De cuántas unidades hay acá? 3. 3 más 4, 7. Y la ordenada va a quedar igual. por eso aparece por eso aparece la siguiente figura. Ahí ve. Entonces, ¿cómo determino ahora las razones de teta? Ya tengo el punto de paso. Voy a hacer hacia el eje X, construyo el triángulo rectángulo y para determinar sus razones correctas del ángulo teta que está en posición normal, me voy a apoyar en este ángulo solito de acá. Según este punto, acá la abscisa vale 7 y acá pongo menos 8 y como son tangente y cotangente no hay problema, no necesito la hipotenusa. Me preguntan ¿cuánto es la cotangente de teta? Miren, acá en el ángulo la cotangente viene a ser cateto a diacente entre opuesto, 7 entre menos 8. Correcto. ¿Y cuánto viene a ser la tangente? Menos 8 entre 7. Y una vez que ya tiene esas razones hay que reemplazar acá. Reemplazamos. 14 quintos cotangente menos tangente reemplazando y miren con sus signos todo, no, ahí no se van a equivocar en estos menos cotangente menos 7 octavos en la tangente menos 8 entre 7. a ver simplifiquen con sus signos en la tangente de la tangente de la tangente de la tangente Entonces, al simplificar, vamos a encontrar esta respuesta. Tres cuartos. Esa está en la letra C. Gracias. Bien, siete. Gracias. En el siete nos enseñan alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales. Donde el lado final del ángulo beta se encuentra en el tercer cuadrante. Si el tangente de alfa es esto. Y cotangente de beta. Calcule cinco seno de alfa. Entonces, en el momento que les mencionan que son coterminales. Vamos a emplear ese criterio que los ángulos coterminales cuando sus razones son iguales. Razón trigonométrica de alfa es igual a las razones trigonométricas de beta. Ya, entonces, por eso dice así. La tangente de alfa es igual a la tangente de beta. Por esto. Y como pueden ver, la tangente de alfa está definida acá. Dos ángulos más tres entre cuatro ángulos más cinco. Y para encontrar la tangente de beta, como conozco la cotangente, ¿qué hago? Lo invierto nomás. Por eso aparece dos ángulos. Entre cuatro ángulos más uno. Muy bien. Entonces, acá tienen esta igualdad. Vamos a encontrar cuánto es ángulos. ¿Qué se hace? Este dos ángulos más tres multiplicado por cuatro ángulos más uno. Y este de acá multiplicado por dos ángulos. A ver, comprobamos. Dos ángulos por cuatro ángulos. Es ocho a cuadrado. Luego. Más dos ángulos. Luego, tres por cuatro, doce ángulos más dos ángulos. ¿Qué había? Catorce. Está bien. Y tres por uno está correcto. Y ahora, si multiplican estos dos. Cuatro ángulos por dos ángulos es ocho a cuadrado. Más cinco por dos, diez ángulos. Entonces acá se ve fácilmente cancelar este raíz u ocho a cuadrado. Acá podrían ustedes pasar esto a restar, ¿no? Catorce a menos diez a queda cuatro a. Cuatro a. Igual a menos tres. Tres, porque está con más, pero pasando al segundo es menos tres. Entonces a vale menos tres cuartos. Ya bien. Entonces ahora para qué encontré esto de acá menos tres cuartos. Puedo reemplazar acá, ¿no? Encuentro que la tangente. Tangente de alfa de menos tres cuartos. A ver, acá reemplazan. A ver, vamos a ver acá trabajando. Dos a, pero ahí ya lo encontré, menos tres cuartos. Más tres. Sobre. Cuatro por menos tres cuartos. Más cinco. Más cinco. Acá es menos tres medios, más tres. Y en el denominador. Menos tres más cinco, dos. A ver. Tres por dos, seis. Tres menos tres es tres. Tres medios entre dos, tres cuartos. Menos tres cuartos. A ver, a ver. Menos tres. A ver, a ver. Menos tres. Gracias. 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 3 medios más 3. 3 medios. Llamamos 2. Está bien. 2. Y acá sale 3 medios. ¿Estás de acuerdo? Simplificando 3 medios. Acá más 3. Acá el 4 se va. Queda menos 3. Más 5. No queda 2. Positivo 2. Pues 2. Y acá es mínimo común. 6. Menos 3. 3. 3 medios. 3 medios. Y 3 medios. Sale 3 cuartos. A ver dónde está el error. Es que están ahí. ¿Por qué no sale tangente de alfa menos 3 cuartos? ¿Por qué no sale tangente de alfa menos 3 cuartos? A ver si acá reemplazo. Acá no. Acá no. No me conviene reemplazar en esto. A ver. Voy a reemplazar en la tangente de beta. ¿Ya? Ya sale positivo. A ver tangente de beta. 2. 2. Por. A que menos 3 cuartos. 2. Por. A que menos 3 cuartos. 4. Menos 3 cuartos. Más uno Entonces acá sale menos tres medios Y acá va a salir Bueno este es más uno También va a salir Algunos igualitos Tres menos dos Y en ambos sale tres cuartos Reemplazando ahí Pero como nos dice Que beta está en el tercer cuadrante Ahí beta El ángulo está en el tercer cuadrante Entonces tiene que ser negativo Tangente de beta Le ponen menos tres cuartos Y esto es igual a la tangente de alfa Solo porque le dicen Que está en el tercer cuadrante Y para que encuentren el seno Hacen nuevamente esa figurita Así pues Ha estado bien Porque acá el Más bien acá está el error Ya está Acá tendríamos que Este está más Positivo Tercer cuadrante Tercer cuadrante Recuerden que la tangente Es positiva Y entonces acá estaba mal El PPT Y ahora sí Ya lo comprobamos ¿No? Acá entonces Borramos así Entonces para que ustedes Encuentren el seno Que es negativo Y así pues hacen Su figurita Entonces tienen que poner así Menos tres acá Menos cuatro Y Pitágoras cinco Entonces ahí pueden ver Para este angulito de acá El seno es Menos tres quintos Seno de alfa Menos tres quintos Ahora sí lo reemplazamos Cinco seno de alfa Cinco por menos tres quintos La respuesta es menos tres Estaba bien Estaba que me ataba Para sacar negativo Solo por este PPT De acá Estaba errado Este es positivo Está bien Pasamos al problema Número ocho En el ocho Sean dos alfa Y beta Las medidas de los ángulos Coterminales Donde beta Es el mayor ángulo Negativo Posible Si dos alfa Es igual a cinco beta Hay el valor de secante Ciento cincuenta Más beta Muy bien A ver miren Esto tenemos por dato Entonces Puedo Trabajarlo así No De acá se despeja Pero caso Este es un caso particular Por eso le ponen La constante acá Y acá también Por eso dice Alfa cinco veces La constante Y beta Dos veces La constante Ya en este caso No vamos a emplear Que tienen El lado terminal Igual O que Sus razones Son iguales Si no Vamos a emplear Eso Que la diferencia De ángulo Nos da un múltiplo De trescientos sesenta Así No Esto es por la definición De ángulos Coterminales Por esto O sea Dos alfa Menos beta Vamos a obtener Un múltiplo De trescientos Sesenta Los reemplacen Ahora Alfa En función De la constante Y beta También en función De la constante O sea Tendríamos así Si alfa Es cinco K Por dos Diez Beta De frente Dos K La diferencia Nos queda Ocho K A ver Y trabajamos Aparte Acá Ocho K Igual a Trescientos sesenta N Entonces A ver Hay que dividir Trescientos sesenta Entre ocho Y vamos a ver Si nos sale Cuarenta y cinco Treinta y seis Entre ocho Es cuatro Treinta y dos Cuatro Cuarenta 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 Y cinco Está bien Ya Dos Cuarenta y cinco N Ya Pero cuando les dicen El mayor ángulo Negativo Posible Entonces Cuando ustedes se ubican Acá en la recta numérica La recta numérica Divide acá Y acá está el cero Para acá están los negativos Y acá están los positivos ¿Cuál va a ser el mayor ángulo negativo? Comenzamos a dar el valor de n A menos uno Entonces tendríamos acá Menos cuarenta y cinco Cuando es n para Igual a menos uno Si n es menos uno Entonces acá vale menos Cuarenta y cinco Y cuando vale dos Es menos noventa Entonces esto es menor ya Menos noventa Y si damos menos tres Menos doscientos setenta Todavía es ¿No? Doscientos sería por tres Quince Ciento treinta y cinco No doscientos setenta Ciento treinta y cinco Es menor todavía Mucho menor que noventa Entonces esto va a ser el mayor Ángulo negativo Menos cuarenta y cinco Y entonces Si k es Cuarenta y cinco Es menos cuarenta y cinco Pero beta Observen que es dos k O sea es menos noventa Es beta Por esto Y ahora voy a reemplazar Secante de ciento cincuenta Más beta Reemplazo por menos noventa Sería secante de sesenta Y la secante de sesenta Es dos Y esto tenemos clave Sí en la dicta Sí Ya antes de pasar a los propuestos De repente alguien se atrasó en Alguno de los problemas Me lo dice a ver para presentarlo O explicarlo En el chat escriban Podría regresar al ejercicio Número seis Para poderle tomar captura A ver el problema seis Ya Ahí está bien explicadito el seis Lo que tienes que hacer es El convertir ese ángulo El ángulo teta Que está acá Su vértice del ángulo Lo vas a llevar acá Hasta el origen ¿Ve? Hasta el origen Entonces Este punto que está acá Se va a desplazar así Horizontalmente Y lo que cambia acá Es solamente la abscisa Como acá hay tres unidades Entonces te le sumas Cuatro más tres Siete Entonces Ya el ángulo teta Está en posición normal ¿Ve? Va a empezar acá De la parte positiva X Su vértice Va a estar en el En el origen Entonces ¿Cómo determino Las razones De este ángulo teta? Acá Acá Hemos Explicado así Hay que construir Como ya tengo El punto de paso Un triángulo Hacia el eje X Triángulo rectángulo Siempre Hacia el eje Y mi ángulo De trabajo Va a ser este Para no equivocarme En las razones A ver Debo poner los valores A este triangulito De acá Con su signo Todo ¿No? La abscisa Es siete La ordenada Le pongo Con su signo Acá va a ir Menos ocho Y si gustas Puedes acaliar La hipotenusa Pero Por Pitágoras Pero dado El problema Acá solamente Con estos datos De acá Vas a poder Encontrar Cotangente Y tangente Por ejemplo La cotangente De teta Para este angulito Cateto Adyacente Entre opuestos O sea Menos siete octavos Quiero encontrar La tangente Del ángulo teta Cateto opuesto Entre este cateto Menos ocho Entre siete Y ahí está Lo reemplazas Simplificas Y te sale Tres cuartos Ya profesor Muchas gracias Listo Otro Alí más A ver Que el chat Si no pasamos Al A los problemas Propuestos Para que Puedan tomar Captura Ya está Entonces A ver Van a capturar Profesor Sí Disculpe En la parte Donde dice Menos Menos siete Sobre ocho Sí Ya en esa parte Cuando Menos Cuando menos ocho Sobre siete Realiza la multiplicación Con el menos Sería Más ocho O sea Más ocho Sobre siete Sí Y luego Realiza Y luego se multiplica Con el menos siete Sobre ocho Así es A ver acá Este de acá Esto así Catorce Quintos Y acá Tendrías Menos siete Octavos Y acá Menos por menos Da más Ocho Entre siete Así Entonces cuando Tienes acá Catorce Entre Cinco Entre El ocho Y el Siete El mínimo Común Es Cincuenta y seis Cincuenta y seis O sea Profesor El paréntesis De menos siete Sobre ocho Desaparece Sin más El paréntesis Claro Que viene a multiplicar Desaparece Esto desaparece Queda así Por eso Menos siete octavos Y esta sí Menos por menos Se convierte en positivo Entonces mínimo común Entre ocho Y el siete Cincuenta y seis Entre ocho Es siete Por menos siete Menos cuarenta y nueve Menos cuarenta y nueve Más Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Entonces sesenta y cuatro acá Entonces A ver Acá sesenta y cuatro Menos cuarenta y nueve Debe dar quince Ya Por eso está quince Sobre cincuenta y seis Y esto simplificando A ver Cinco con el quince Queda tres Y Y acá queda tres Y el catorce Con el cincuenta y seis Cuatro Está bien Tres cuartos Ok profesor Gracias Sí Sí Ya Entonces vamos a A ver para que puedan Capturar sus Los problemas Propuestos Y si hay alguna duda Me preguntan La próxima Semana Ya A ver ¿Listos? El problema número uno El problema número uno Esto respectivamente Si los puntos A y B Pertenecen al lado final Ahí lo ven ustedes Los dos puntos Están en este lado final De un ángulo teta En posición normal Tal que el coseno Sea menos Cinco Entre trece Entonces Por ejemplo acá Si el coseno Es menos cinco Entre trece Y acá la figura Les está ayudando Que está en el cuarto Cuadrante ¿No? Perdón El tercer cuadrante ¿Por qué dice Que la tangente Es doce quintos? Entonces Rápidamente Acá Hacen así Entonces Entonces El ángulo teta Para tal así Este recorrido Entonces Siempre Hacia el eje X Del triangulito ¿Sí? Como me dicen Coseno Menos cinco Entre trece Entonces Donde deben poner acá Este de acá Menos cinco Y acá trece Es el cateto Adyacente Este es su Angulito de trabajo Entonces Por Pitágoras Encuentran Que esto es doce Pero No se olviden Que también Este es negativo Si no Le sale mal Sus razones Negativo También Entonces De tal manera Para este angulito A ver La tangente De teta Dividen pues Menos doce Entre menos cinco Sobre doce quintos Entonces Una vez que ya Conocen la tangente Acá Ve Este En esta figurita Y acá también Así Ven Este Este del B Le está Representando La ordenada Entonces Tendrían acá B Entre menos Quince Ahí está A Y para el otro Caso Para este punto La ordenada Es menos Veinticuatro Acá Menos veinticuatro Entre a Este es el valor De a Este es el valor de a Si Entonces Tienen dos puntos Tienen dos puntos Y esto es la distancia Entre dos puntos Y encuentran Que es Trece ¿No? Acá le repaso La distancia Entre dos puntos Que es así La raíz cuadrada Puede ser un X2 Menos un X1 Al cuadrado Más Y2 Menos Y1 Al cuadrado Esa es distancia Entre dos puntos En este caso El El punto A Va a ser X2 Y es U2 Y esto va a ser X1 Y es U1 Y sale esto De una Trece Ya Bueno ya lo capturaron Ahora vamos Al problema Número dos A ver Si tienen esa Igualdad Y el lado Final del ángulo De medida Se encuentra En el tercer Cuadrante Determinen El valor Entonces Esto lo hacen Factorizando Por aspa Simple Acá tienen Los factores Una vez Que lo igualan A cero Cada uno Acá El seno De teta Es un medio Y seno De teta Menos un tercio Entonces Como le dicen El tercer Cuadrante Este es el Que manda El seno Es negativo Entonces Para obtener Mis razones Correctas Pues hago La recomendación Del caso Así Z En el tercer Cuadrante Mi ángulo De trabajo Va a ser Esta Y el triángulo Siempre Hacia el eje X Ahí Como me dicen Que es menos Un tercio Para este Angulito Como se forma El seno El cateto Opuesto Esto que es Negativo Y la hipotenusa Así Tres Entonces Por pitágoras Encuentro Esto que es Dos Raíz de dos Esto es dos Raíz de dos Pero Para no equivocarme En las razones Acá también Esta abscisa Es negativa Ya está Ahí se me van A salir Cualquier razón Del ángulo Teta Cuyo lado Terminal Está en el Tercer cuadrante Observando Este angulito Por ejemplo La cotangente De teta Que es igual Raíz de dos Cotangente De teta Tercer cuadrante Es positiva Es dos Raíz de dos Es igual A raíz De ocho Como aparece Acá Es igual A raíz De ocho El seno Bueno el seno Ya me dieron Por dato Que es menos Un tercio Y al simplificar Sale esa respuesta Ya lo capturaron Y ahora va El tres Ahí Entonces Acá Desde el momento Que les dicen Que estos son Iguales Entonces un triángulo Rectángulo De catetos Iguales Los ángulos Agudos Son cuarenta y cinco Este sentido De acá Es negativo Por eso Aparece acá Con negativo Menos cuarenta y cinco Todo este ángulo De acá Todo este ángulo de acá N ser Teta menos cuarenta y cinco En todo caso Menos cuarenta y cinco Más teta Que dimos Ya pero a ustedes Le dan esto Cuarenta y cinco Menos teta Y sin embargo Acá va adelante El teta No hay problema Lo factorizan El signo menos Y la propiedad Y la propiedad De cotangente El ángulo negativo Con este menos Por eso se convierte V Positivo Y el ángulo Ya cambió Y esto Pueden determinar La razón De este ángulo Si Porque acá Está su lado Terminal No Este es el punto O sea Si Ya tendrían De esta forma Acá estaría Acá está el punto Menos cinco Menos uno Menos cinco Coma Menos uno Este es el punto De paso Pero este ángulo Recuerden Que está En posición Normal Y viene a ser Teta Menos cuarenta y cinco Entonces Me preguntan La cotangente Cuando yo Construyo acá El triángulo Hacia el eje X Voy a poner Los valores Este triángulo Acá va Menos cinco Acá va Menos uno Bueno No es necesario La hipotenusa Porque la cotangente La razón Entre los Entre los catetos En este caso Es cinco Por eso aparece Así Ve Cinco Ya está Y ahora sí Cuatro La clave La clave Es E Y cinco Y cinco Pi Todos Todos han copiado ¿No? Y hay otro A ver Todo claro Dice Entonces ahí Estaríamos Terminando la clase Y estaríamos La próxima semana Si no hay Preguntas ¿Está bien? Sí Sí Profesor Ya Listo Entonces Que tengan Buenas noches Nos vemos Y cuídense Buenas noches Profesor Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Chao Chau